El día de mañana se celebra el Día Internacional de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. En este gran tema, afortunadamente Durango tiene dos comentarios de mucha calidad. El primero de ellos es que, gracias al trabajo interinstitucional que coordina, por supuesto, el Gobierno del Estado y en el cual la Secretaría del Trabajo tiene la coordinación específica, gracias a este gran trabajo, el día de mañana el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, le entrega a Durango un premio nacional que distingue precisamente este trabajo. Entonces, pues es un estímulo, es un aliciente para todas las instituciones, es un reconocimiento también a la licenciada María de la Paz Flores Sevilla para seguir impulsando esta actividad y que permita la generación de resultados en este gran tema. El segundo elemento de calidad es que de 46 mil niños que estaban realizando algún trabajo infantil en la última medición del INEGI de hace tres años, ubicaba a 46 mil personas, 46 mil niños. La más reciente medición del INEGI refleja afortunadamente una disminución. Pasamos de 46 mil a 40 mil. Por supuesto que no es una cifra que estemos celebrando, pero sí hay que destacar que afortunadamente hay una disminución, hay un porcentaje bueno que nos debe de reforzar la intención y la decisión de seguir en este camino, de seguir en esta ruta para que la disminución sea permanente. Ustedes pueden observar que en los distintos establecimientos de servicios, los grandes supermercados, los grandes centros comerciales, ya no tenemos ahí los niños empacadores. Afortunadamente esta actividad se ha prevenido y se ha prácticamente erradicado y este es un buen ejemplo. Gracias. Gracias.